Today we are in Chile, Canada, Miella, Perú, en Zidaneca. Hola, soy Rafa. Y hoy está en... Madrid. Rafa, tres meses viajando por el mundo y has pisado cuántos hoteles. Hoteles ninguno. Te llegas a casa de la gente y toc, toc, y ¿qué? Hola, vengo a dormir en tu casa. Sí, así de sencillo. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa y vengo a estar contigo durante X días. Tres días, cuatro días. Viajando por diez países. De casa en casa. Hola, soy Gabriel Aicolino. Bienvenidos a Buenos Aires. Hola, Rafa. ¿Sos seis? Lo chulo de este viaje ha sido que de todas las personas, tuviesen mucho, tuviesen poco, de todas hemos ido aprendiendo algo diferente. Y todo cámara en mano. El momento en el que esa persona de repente ya te empieza a contar cosas, que a lo mejor al ver la cámara de primeras pues está muchísimo más cortado y no se atreve. Después de tantos días se crea un vínculo emocional en el que te invitaban a comer, te mostraban su cultura, su casa. Inmersión cultural, tanto que incluso ha comido... Saltamonte. Imagínate ver ahí los saltamontes en el plato y al final le comí el plato entero. Es la carne más seca que te puedes encontrar en tu vida. Y ha dormido... Era un colchón en el suelo en una tienda de campaña. Yo me acuerdo en Perú, en casa de Dina, una de las anfitrionas que nos alojó en su casa, yo me puse bastante malo del estómago y ella me empezó a cuidar, me daba mates. Yo estuve en la cama además postrada durante casi 48 horas. Y el cariño con el que te tratan es que no tiene dinero que lo paga. Entre 8.000 personas, Rafa fue uno de los cuatro elegidos para llenar su pasaporte de sellos. Una empresa francesa le ofreció esta oportunidad de conocer países y familias y contarlo en vídeo. ¡New York! ¡New York! Un experimento que sin duda repetiría. Se lo recomiendo a todo el mundo, creo que al final viajar debería ser una asignatura obligatoria.